¡Suscríbete al canal! Yo estoy viviendo contigo cada día No sé si lo entiendes, tete Que tú eres el verde y yo aquí Como el brinder te brindaría Mira que ahora vengo Sí, eso te lo dejo claro, hermano No sé de dónde tú has llegado Pero es que me la sudas, pavo La verdad, tu vida ayuda Que solo eres basura Yo me llamo el clenchos Ahora ya se asoma Yo me pongo la corona Está allá arriba, allá arriba se asoma Me llamo el clenchos, me hago L Tú eres como farolas Lo que sé, que yo tengo estilo green Ahora escúchalo Cómo suena y este men suena fresco En tu mente te la inyecto Puta, tú no tienes intelecto Ya así, tú estás haciéndote L Como farolas Yo estoy bajo las farolas Vendiendo drogas a todas horas No sé si lo entiendes, tete Vale, vale, vale Voy a contarte lo feo que eres Si vienes de Adidas como yo Que quieres parecer a mí en ensidosis Yo te entro en psicosis Y levanto las manos como muertos a... Próximo Bronco, sabes que vengo y se sofoco Para parecerme a mí Tengo que adelgazar un poco Pa' choco Me pongo un porro y me coloco Quiero choco Pa' que esa mierda me entre al gogo Entra me... Entra fresco, tío Sabes que ahora vengo Y en el bicho te la lío Te dejo sombrío Yo tengo un plato frío Te lo estén paré en la cara Y te quedas en el... ¡Tiempo! ¡Ruido, chaval!